Los adolescentes son los grandes desconocidos del sistema sanitario, solo acuden a urgencias con grandes problemas. Han crecido en un contexto bien distinto al de los padres. Mayor protección, seguridad económica y un gran conocimiento de las últimas tecnologías con las que conviven, les empoderan y a menudo les aíslan. Eso va a condicionar muchísimo el gran problema que tenemos dentro de la sanidad con ellos porque no llegamos a entenderlos, a conectar con ellos. Pero es porque no conocemos realmente cuáles han sido los grandes cambios que se han producido delante nuestro. Conocer a los adolescentes y tener herramientas para poder hacer un acercamiento a ellos es el objetivo de este taller donde las enfermeras aprenden a tratar con un paciente como este, casi invisible en la sanidad y a detectar las adicciones más frecuentes en su edad. Tanto el cannabis como las nuevas tecnologías, si nos dotan de herramientas para aprovechar al máximo esos pequeños minutos que nos dan en la consulta para encontrar estos posibles problemas, pues nos van a servir de mucho luego a la hora de hacer ese tránsito, digamos, hacia la dulcez de una manera más segura y más sana. Hasta ahora, en esta bucadelda, el cannabis era la adicción más tratada en los adolescentes. Ahora, también se enfrentan a problemas con las nuevas tecnologías. Es lo que nosotros llamamos los hijos ideales. Inicialmente a los padres nos da mucha confianza, hasta que nos damos cuenta que el hijo tiene veintitantos años, que no ha salido, que el hijo por las noches se pone a trabajar, a trabajar o a jugar con el ordenador, pero durante el día se lo pasa durmiendo. Una adicción que ya se detecta con tan solo doce años. El regalo estrella de las comuniones que ahora nos vamos a acercar son los móviles, y los móviles son ordenadores, que en estos momentos cualquier móvil es mucho más potente, se los estamos regalando sin decirles y sin comentarles realmente cómo se utilizan, cuáles son los límites, y ese es uno de los grandes problemas. Problemas que los padres no ven hasta que las señales alarman. Pasar una media de cuatro horas enganchado al ordenador, la videoconsola o el móvil, dificultades en los estudios y mucha irritabilidad son las más frecuentes.